Gloria al Señor El Señor los bendiga, amados hermanos, familiares y amigos en esta noche Un saludo muy especial, un saludo fraterno en el amor de Cristo Jesús Desde la ciudad de Santa Yacén, Quebec, Canadá Les estamos saludando, les damos un abrazo, amén desde esta distancia, desde este país Y damos gracias al Señor, a nuestro Pastor de Pastores, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Que Él está con cada uno de nosotros, está en medio de nosotros, de nuestro hogar Y por la misericordia de Dios de este ministerio, Gloria a Jesús Estamos en esta noche para traerle el mensaje de la Palabra del Señor Y así mismo pues yo le invito para que usted allá en su hogar, en su casa, donde se encuentra Que está atento, tal vez en vivo, como puede estarlo en diferido Amén, Gloria al Señor Sabemos que hay vidas que están llegando a los pies de Cristo a través de estos medios de comunicación Y otras, como hermanos, están siendo fortalecidos a través de la administración de la Palabra de Dios Quiero que abramos la Palabra del Señor en esta noche, Gloria en nombre del Señor En el segundo libro, Las Crónicas, en el capítulo 34 Alabanzas a Cristo Jesús Señor Nuestro, ahí usted va abriendo Amén, Gloria al Señor Segundo libro, Las Crónicas, capítulo 34 Vamos a leer aquí los versículos, alabado sea el Señor Del versículo 14 al versículo 21 Amén Gloria al Señor Entonces voy a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Amén Dice la Palabra del Señor Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová El sacerdote Ilseas halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés Y dando cuenta, Ilseas dijo al escriba Zafán Yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová Y dijo Ilseas el libro Y dio perdón Ilseas el libro a Zafán Y Zafán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo Tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová Y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra Además de esto, declaró el escriba Zafán al rey diciendo El sacerdote Ilseas me dio un libro Y leyó Zafán en él delante del rey Luego que el rey oyó las palabras de la ley Rasgó sus vestidos Amén Y mandó a Ilseas y a Icam Icam hijo de Zafán Y a Abdón hijo de Micaía Y a Zafán escriba Y a Zahía siervo del rey diciendo Alabado sea el nombre del Señor Andad consultada Jehová por mí Y por el remanente Israel y de Judá Acerca las palabras del libro Que se ha hallado Porque grande es la ira de Jehová Que ha caído sobre nosotros Por cuanto nuestros padres nos guardaron la palabra de Jehová Para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro Alabado sea el Señor Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta noche Para que el Señor nos ministre la palabra de Dios en esta hora Vamos a inclinar nuestro rostro allí donde usted se encuentra Incline su rostro Y vamos a orarle al Señor Y a decirle al Señor Padre maravilloso que estás en el cielo Dios todopoderoso y eterno Aquí estamos delante de tu presencia Señor Para engrandecerte Para alabarte Para adorarte Para exaltarte Para darte honra Para darte gloria Para darte alabanza y adoración Señor mira tu palabra Dios del cielo y de la tierra Que has puesto Señor en este momento Señor en mi corazón Para cada uno de nosotros Señor Para que todos seamos edificados O exhortados Señor O consolados Pero que tu palabra Haga Señor el efecto Señor Que lleve el propósito Que tú tienes para cada vida en esta noche Recibe la gloria Recibe honra Recibe alabanza Adoración Así también reprendo Los obstáculos En el nombre de Jesús De Nazaret Las barreras Y todo aquello que se quiera levantar En el nombre de Jesús Lo ato Lo ligo Y lo lanzo A la profundidad del abismo En el nombre de Jesús Declarando allí Donde está cada vida Cada oyente Sea en vivo Sea en diferido Reprendemos En el nombre de Jesús Todo lo que no es tuyo Y lo lanzamos al abismo Y proclamos En tu nombre La libertad Con que Cristo Nos ha hecho libres Gracias Gracias Te doy Señor Y toda la gloria Siempre será para ti La honra Será tuya Oh Dios Amén Y amén Gloria al nombre del Señor Alabado sea Jesús De Nazaret Gloria a Dios Entonces vamos a mirar Esta palabra Bajo el tema Se necesitan Reformadores Espirituales Dile Cristo Para siempre Amén Se necesitan Reformadores Espirituales Y hoy Vamos a ver Que enseñanza buena Nos deja el Rey Josías Alabanzas a Cristo Vamos a aprender De este Rey Bendito sea El nombre Maravilloso Del Señor Y vamos a comenzar Con una pregunta ¿Qué es una reforma? Amén ¿Qué es una reforma? Una reforma Es aquello Que se propone Que se proyecta O ejecuta Con el objetivo De mejorar Enmendar Gloria al Señor Actualizar O innovar Algo O sea Es una Transformación Que se va Ejecutando Gradualmente Gloria al Señor Las reformas Pueden ser De distintos tipos Pueden ser Políticas Económicas Sociales Educativas Laborales Y religiosas Entre muchas Las reformas Se planean Como solución Para modificar Algo que se considera Que debe ser Corregido Algo que Está errado En el caso Del cristianismo Que no vaya De acuerdo Con la palabra Del Señor La palabra De Dios Amén Entonces Alabado sea el Señor Miramos El domingo Pasado Que estuvimos viendo La palabra De Cristo Del Señor Miramos Que en el siglo XVI Hubo una Reforma religiosa Llamada La reforma Protestante Esta reforma Fue liderada Por el monje Y el teólogo Alemán Martín Lutero Que trajo Grandes cambios En el cristianismo Y este hombre Fue un reformador Del siglo XVI Alabado sea el Señor Corrigiendo Los asuntos De corrupción De la iglesia católica Que marcó La historia De Europa Y de Estados Unidos De América Esto fue Algo histórico Algo muy grande Hasta el día de hoy Alabado sea el Señor Así que hoy Se necesitan Hombres y mujeres De Dios Que estén dispuestos A ser también Reformadores espirituales Para este siglo XXI Porque sí que se necesitan Porque mucha iglesia Está apostatando De la fe Y se necesitan Reformadores Hombres y mujeres Espirituales Que tumben Como hizo Martín Lutero Toda corrupción Y apostasía Que se mueve En este siglo Donde la verdad De la palabra de Dios En este tiempo Está siendo manipulada Y acomodada Por los hombres Que dicen amar a Dios Pero que con sus hechos Lo niegan Bendito sea el nombre Del Señor Y por eso es que Hay mucha gente Tibia y equivocada De la verdad Que Dios Dejo escrita En su palabra Y se necesita Que el ser humano Tenga un verdadero Encuentro con Dios Y con su palabra Para que En esa vida Haya un cambio Y haya En el hombre Un nacimiento Espiritual Un nuevo nacimiento De una forma Espiritual Que le da La presencia De Dios La palabra Del Señor En medio de estos tiempos Peligrosos Donde se está En acción Manifestándose El carácter Del hombre De pecado Como nunca antes Moviéndose Por todo el globo Terráqueo Bendito sea el Señor Así que Vamos a ir mirando A través De las escrituras Que usted y yo Podemos ser esos Reformadores Para esta hora Alabado sea el Señor Usted puede ser Un reformador En el concilio Donde se encuentra En el lugar De trabajo En el plantel Educativo Y en su propia Casa Con su propia Familia Corrigiendo Aquellas cosas Que no están Bien Y que hay que Hacerles Una reforma Porque están Viciadas Contaminadas No armonizan Con la palabra De Dios Y hay personas Que dicen ser Cristianos Pero no armonizan Ni por dentro Ni por fuera Con la palabra De Dios Su actitud Su forma Vulgar Hasta de vestirse No cuadra Con lo que está Escrito En la palabra Del Señor Santo el nombre Del Señor Aleluya Gloria Miremos por ejemplo Algo práctico Un ejemplo Usted va a comprar Una casa Tal vez La casa La quiere amplia O va a comprar Una casa pequeña Del tamaño Que sea Y al entrar A la casa Y pasarle revista Usted observa Que hay detalles Que no le gustan Amén De entrada Al mirar la casa Observa que hay algo Que no encaja Amén E inmediatamente Tal vez piensa Que le debe hacer Que le debe mejorar A esa A esa A esa casa Alabados El Señor Tal vez a esa casa Le quiera Reformar las puertas O reformarle Las ventanas Tal vez quiera Anexarle un jardín O una sala de estudio O quiere Ampliarle la cocina O hacerle Alguna otra Modificación De pronto Al baño Gloria al Señor Etcétera Etcétera Para que le quede Como Esa casa Le quede a su gusto Y que usted Se sienta satisfecho Satisfecha Con la reforma O renovación Que le ha invertido A su casa ¿Verdad? Yo creo que Esto podría ser Un ejemplo Pues precisamente Para eso Son las reformas Y más si es En lo espiritual Así está pasando En la vida cristiana Con la palabra De Dios Dios quiere Que en muchos lugares Y en el corazón De muchos cristianos Que ya conocen De la existencia De la palabra De Dios Conocen De la existencia De Dios Se haga una reforma Espiritual Porque muchos Están con el templo Del Espíritu Santo Desordenado Desubicado Cuando entró Jesús A Jerusalén Entró Esto trae a memoria Esto Amén Gloria al Señor Entró Al templo Amén Y cuando él Entra al templo Ve que el templo Está lleno De mercaderes Comprando Y vendiendo Palomas Y de todo tipo De animales Mejor dicho Una venta De garage Como decimos Por acá Le quedó pequeña Poderoso Del Señor Porque de todo Se estaba haciendo Allí en el templo Pero no Se estaba usando Con reverencia Ese lugar Específicamente Alabado sea el Señor No se estaba haciendo A la manera Que Dios Que Dios deseaba Que Dios quería A la satisfacción De Dios Para lo que Dios Lo había permitido O se había permitido Construir Y llegó Alabado sea el nombre Del Señor El Señor Jesucristo Amén El que sabe Poner las cosas En orden Ese se llama Jesús De Nazaret Alabado sea el Señor Yo le hago una pregunta Amigo o amiga Tiene su vida En desorden Le recomiendo Que invite a Jesús De Nazaret A su casa Y él sabe Dónde Y cómo Ayudarle a ubicar La paciencia La templanza El amor La fe La bondad Esos nueve frutos Del Espíritu Santo Por eso es necesario Que lo tenga En su corazón Para que él pueda Arreglar Su casa Alabado sea el Señor Jesús tuvo que entrar allí Al templo Y sacar Inclusive Su azote Y espantar Las palomas Volcar la mesa De los cambistas Y enseñarles Y decirles El Señor A todos los que estaban allí Escrito está Mi casa Casa de oración Será llamada Y vosotros La habéis hecho Cueva de ladrones Usted lo busca por ahí En Mateo capítulo 23 Ay, ay, ay Alabado sea el Señor Me imagino Al Señor Con la autoridad Que tiene Poniendo Todo Amén Y a todos En orden Porque eso es lo que hace el Señor Y así hay muchos lugares Y ministros Hoy que están Praticando De todo Y han abandonado La verdadera Doctrina De Cristo Y otros Todavía no han hallado El libro De la ley En sus corazones Santo El nombre Del Señor Están desordenados Huecos y vacíos Han perdido El norte De su vida Y muchos De Y muchos De su vida Cristiana Tal vez se les ha Predicado Un evangelio Liviano Amañado Y acomodado Por los mismos Líderes religiosos Y mucho pueblo Llamado pueblo De Dios Está desviado De la verdad Muchos se congregan Pero ahí mismo Donde se congregan Están perdidos Salieron de una religión Y se metieron a otra Santo el nombre del Señor Porque no hay un cambio Porque no hay una reforma Porque no hay una transformación Porque no hay un nuevo nacimiento Alabado sea el Señor Por eso las reformas Se basan sobre lo que ya existe Amén Hay cosas que hay que modificar Renovar Reformar Amén El ejemplo que daba ahorita De lo de la casa Amén Tienes tu casa Pero es necesario Hacerle reformas Para que alcance el objetivo Para lo que se necesita Santo el Señor Ese es el detalle Mirar que se necesita Que hay que hacer Que hay que renovar Que hay que reformar Que hay que hacerle Amén Gloria a Jesús Así que Dios Te está llamando Amén Para que le eches un vistazo A tu vida espiritual Y observes Que cosas Son necesarias Remodelar O reformar Para que le agrade Al corazón De Dios Si usted entiende esto De agradar a Dios Su vida espiritual Cada día será renovada Ir haciendo cambios Reformas Usando la palabra de Dios Para hacer esos cambios ¿Cómo se hacen esos cambios En nuestra vida? A través de la escritura A través de la palabra De Dios Porque ella es La que nos cambia Bendito sea El nombre maravilloso De nuestro Dios Porque puede haber Cosas que sobran Santo el nombre del Señor Cosas que sobran En nuestra vida Puede haber Cosas que sobran Y otras Pueden haber Cosas Otras cosas Que faltan Amén Que falten En nuestra vida Por eso hay que Buscar al Señor Y Él mismo te guiará A toda sabiduría Y a toda verdad Y te dirá ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué reformas Debes hacer En tu vida En el transcurso De lo que resta De este año Por ejemplo 2022 Quizá Tu tiempo de oración Con Dios Es muy pobre Y el Señor Quiere que lo amplíes Eso es una reforma O tu fe Es muy escasa Y se hace necesario Poner la nación Para que Te levantes Como con una doble porción De su Santo Espíritu El Espíritu de Dios Aleluya Así que Escudriñate Y escudriñémonos Amén A cada uno A nosotros mismos Dentro de nosotros Inquiramos dentro De cada uno De nosotros Y hay que decirle Al Señor Dile Señor Muéstrame Amén Si ¿Qué cosas Tengo que reformar Si usted no las ve? ¿Qué cosas Debes reformar? ¿Qué cosas Debes quitar? ¿Qué cosas Hay que limpiar Para hacer Del total agrado De aquel Que te formó En el vientre De tu madre? Porque ya Si estás oyendo Esta palabra Eres uno Que Dios Te ha escogido Gloria al Señor Nosotros venimos Al mundo Y Dios Nos da todas Las oportunidades Para la salida Adelante Solo depende De cada uno De nosotros Y aprovechar Bien el estadio De tiempo Que traemos Para estar Sobre esta tierra Y nunca Alabado sea el Señor Es tarde Para hacer el bien Y las cosas buenas Entre ellas Conocer al dador De la vida Amarle y honrarle Por encima De todas las cosas Bendito sea El nombre del Señor Santo Dios Aquí en el En el segundo libro De las crónicas Que hemos leído En el capítulo 34 Amén Miramos un poquito Gloria al Señor Y vamos Usted se va ubicando Aunque usted Gloria al Señor Le recomiendo Que lea todo este capítulo Y el siguiente Vamos a mirar Quien era Josías Santo El nombre del Señor Miremos Porque vamos a hablar Un poco sobre él El nombre de Josías En hebreo Gloria a Dios Este nombre de Josías Significa Al que Dios Ayuda Amén Josías fue El último Rey de Israel Lea todo este pasaje Capítulo 34 Capítulo 35 Lo dejo de tarea Léalo Y verá Todo lo que allí Abarca y dice Y nos enseña Y conocerá Todo lo relacionado Con este rey de Judá Hoy solamente Haremos un resumen Josías Nació en el año 647 Antes de Cristo Dice la Biblia Que tenía Ocho años Capítulo 34 Versículo 1 Dice De ocho años Era Josías Cuando comenzó A reinar Y treinta y un años Reinó en Jerusalén Comenzó a reinar De ocho años Y reinó Treinta y un años En ese En toda esta ciudad Fue uno de los reyes Más notable De Judá Ya que él vivió En un tiempo Muy perverso Pero se consagró A Dios Fue notoria O fue muy notorio En contraste Con la situación General De su tiempo Fue un gran líder Reino sabiamente Y mandó a redificar El templo La casa de Dios Que estaba Necesitada De una De una mano amiga Gloria al Señor De una ayuda De una reforma Bendito sea el Señor Josías fue Un gran reformador Entre otros Que registra la Biblia Como lo fue también Ezequías Bendito sea el Señor Josías era el nieto De Manasés El más malo De todos los reyes De Israel Su abuelo Era un idólatra Praticaba la hechicería Praticaba la brujería Praticaba el ocultismo E hizo cosas malas Que ningún otro rey Había hecho Amén Aunque un día Manasés Su abuelo Se humilló Ya estando prisionero En Babilonia Y le pidió perdón A Jehová Y él El Señor Lo perdonó Bendito sea Dios Y el padre De Josías Llamado Amón Dice también En el capítulo 33 Alabado sea el Señor Por acá Capítulo 33 En el versículo 22 Alabado sea el nombre Del Señor Vive Cristo Para siempre Aquí lo tengo Gloria al Señor Mire lo que dice Mire la referencia Dice E hizo lo malo Ante los ojos De Jehová Como había hecho Manasés Su padre Porque ofreció Sacrificio Y sirvió a todos Los ídolos Que su padre Manasés Había que Hecho Santo el nombre Del Señor También era otro Su padre También era Idólatra Igualito al abuelo ¿Sabe usted Que la idolatría Es un pecado De lo más Abominable Delante de Dios? Aleluya Sí O sea que El padre Y el abuelo De Josías Anduvieron Por un camino Torcido Había un mal Ejemplo familiar Pero hay algo Importante Cuando usted Lee toda esta parte Pasaje La palabra Que encuentra Que Aunque era un mal Testimonio familiar Josías Decidió En su corazón En su corazón Que iba a reformar La historia La historia De su familia Y la de su nación También Honrando a Dios Y determinó Dar por concluida La historia De decadencia Moral y espiritual De su abuelo Y de su padre Mire que lindo Ejemplo Amén Para que Para que sea usted También Un reformador De su matrimonio De su hogar De su familia Etcétera Etcétera Santo el Señor La historia De su casa O de su familia Amigo Amiga Hermano Y hermana Gloria al Señor Obviamente Ya en Cristo Cambia Y amigo Y amiga Su historia La que tenga En su casa Que no es buena Puede cambiar Para bien Cuando tomamos Decisiones firmes En el Señor Dios no solo Se agrada de ello Sino que respalda Tales decisiones El hallazgo Del libro De la ley Que estamos mirando Hoy Gloria al Señor Este maravilloso Hallazgo Bendito sea El nombre Del Señor Y la gran reforma En los días De Josías Fue un ejemplo De regresar A la palabra De Dios Mire que esto Hay que tenerlo Bien en cuenta Y buscar Basar Todo pensamiento Y práctica En lo que Dios Ha revelado En su palabra Segunda de Aquí Segundo libro De las crónicas En el capítulo 34 Y en el versículo 19 Alabado sea El nombre Del Señor Dice que Gloria a Jesús Dice la palabra Del Señor Luego que el rey Oyó las palabras De la ley Rasgó Sus Vestidos Amén Mire lo que hizo El rey Que quiere decir Esto Que Josías Fue un rey Que prestó Oído A la palabra De Dios Y se humilló Ante Dios Cuando escuchó Todo lo que decía El libro El libro De la ley Que acababan De encontrar Santo el nombre Del Señor Allí en el segundo Libro de crónicas En el capítulo Gloria al nombre Del Señor No perdón Vamos a mirar Segundo libro De los reyes Capítulo 23 Porque es que aquí Vamos a estar Entre reyes Y crónicas Santo el Señor Aquí estamos Santo el Señor Mientras tanto Usted me ayudaría A alabar Y adorar al Señor Capítulo 23 Versículos 2 Y 3 Vamos a leerlo Mire lo que dice Es precioso Desde el Uno Podríamos leer Entonces el rey Mandó reunir Con él A todos los ancianos De Judá Y de Jerusalén Y subió el rey A la casa de Jehová Con todos los varones De Judá Y con todos los moradores De Jerusalén Con los sacerdotes Y profetas Y con todo El pueblo Desde el más chico Hasta el más grande Y leyó Oyéndolo ellos Todas las palabras Del libro Del pacto Que había sido hallado En la casa de Jehová Y poniéndose el rey En pie Junto a la columna Hizo pacto Delante de Jehová De que irían En po de Jehová Y guardarían Sus mandamientos Sus testimonios Y sus estatutos Con todo Del corazón Y con toda el alma Y que cumplirían Las palabras Del pacto Que estaban escritas En aquel libro Y todo el pueblo Confirmó El pacto Santo El nombre Poderoso Del Señor Dice que el rey Dice que el rey Josías Estaba tan preocupado De que la nación Escuchara La palabra De Dios Que el mismo Mire Leyó Amén El libro De la ley El mismo Tomó el libro De la ley El mismo Lo leyó Gloria al Señor No usó a otros Sino que lo hizo Personalmente Él Con la autoridad Que Dios En ese momento Obviamente Estaba Dios Allí Actuando En ese hombre Bendito sea el Señor Porque Dios Sabía usar Sus instrumentos Y al que a él le place En el momento indicado Este hombre Que hizo Se puso de pie Frente al pueblo Y declaró Su compromiso Públicamente De obedecer La palabra De Dios Con todo su corazón Con toda su alma Josías Había escuchado Las promesas Del juicio Eventual Y del resto O del retraso Amén De inmediato Del juicio Eso habían leído La palabra del Señor No fue Él indiferente A esas palabras De Dios No lo fue Para nada Él quiso poner bien Al día Al pueblo de Dios Y que se reunieran Ese día Todos los ancianos De Budaide Y que se quebrantaran Ante Dios Todos juntos Amén Comenzando por Él Quien era el Rey Esto Es saber humillarse Porque Hay líderes Que mandan a otros A llorar Y a humillarse A Dios Pero muchos De los mandones Muchos de los que mandan No se humillan Ni se quebrantan De corazón Ante el Dios Todopoderoso Es mera apariencia De piedad Por eso Jesucristo Les habló Tan duro Y conciso A los líderes Religiosos De aquel tiempo Y acusó a escribas Y a fariseos Y les dijo De frente Que eran hipócritas Y les dejó Una listica De la verdad Por allá En Mateo 23 Eso es Eso es madera O palo Como decimos A veces Castizamente En nuestro país Venteado Lo que dejó Escrito El Señor Léase la completica Y verá Lo sabroso que es Por eso Por eso es que Dios solo Conoce El corazón Del hombre No lo conoce Ni el que está cerca Ni el que está al lado Ninguno Es Dios el que conoce Nuestro corazón Sabe que pensamos Sabe que sentimos Sabe que intenciones Bendito sea el nombre Del Señor Tenemos Lo sabe Absolutamente Todo Amén Y ahí seguimos leyendo En el Perdón Leímos en el Capítulo 23 Segundo libro de Reyes Capítulo 23 Y en el versículo 3 Que ya leímos Gloria al Señor Dice la palabra Del Señor Que este Aquí Cuando él puso al Rey O se puso en pie En fin Etcétera Que ya leímos Este Rey Lo que hizo fue Que logró Que todo el pueblo Que toda la nación Con su ejemplo De obediencia A la palabra de Dios Confirmara el pacto De todas las palabras Escritas en el libro De la ley Obvio Reconocemos Que fue La obra de Dios En el pueblo Usando el ejemplo Y el liderazgo Del Rey Josías Porque yo Aquí ustedes Ya leímos Ellos hicieron un pacto Alabado sea El nombre del Señor Como por ahí Podemos decir Hoy hay un refrán Popular que dice Que tus hechos Hablan más que mil palabras Amén Los hechos Que lo que hacemos Hablan Solito Gloria al Señor Este hombre Fue el ejemplo Y también por ahí También podemos decir Que hay otro refrán O digamos una frase Porque es De Charles Spurgeon Que dice Que el sermón principal De tu vida Lo predique tu conducta Santo el nombre Del Señor O sea Reformó todo Haciendo una limpieza General Quitando la idolatría Quitó los adivinos A los ídolos domésticos Quitó todas esas dominaciones Que se veían En la tierra De Judá y de Jerusalén Con el fin De confirmar Las palabras De la ley E hizo también Algo muy importante Celebró la Pascua Al Señor Esta fiesta Este es un detalle También Estaba detenida En el tiempo No se había vuelto A celebrar Desde los días De los jueces En Israel Ni en ninguno De los días De los reyes En Israel Ni de los reyes De Judá No se había vuelto A celebrar Esta fiesta Bendito sea el Señor Vamos a leerlo aquí En el segundo libro De los reyes En el capítulo 21 Perdón Capítulo 23 Amén Y en el versículo 21 al 23 Santo el nombre Del Señor Mire aquí está Bendito sea Dios Para siempre Dice la palabra Josías Celebra la Pascua Usted lo puede leer Allá conmigo Segundo libro De reyes Capítulo 23 Versículo 21 Al 23 Entonces mandó El rey A todo el pueblo Diciendo Haced la Pascua Jehová Vuestro Dios Conforme A lo que está escrito En el libro De este pacto No había sido hecha La tal Pascua Desde los tiempos En que los jueces Gobernaban a Israel Oiga bien Ni en todos los tiempos De los reyes de Israel Y de los de reyes De Cudá A los 18 años Del rey Josías Fue hecha aquella Pascua Jehová En Jerusalén Y si leemos También el segundo libro De las crónicas Capítulo 35 Amén Donde estamos iniciando En el versículo 18 También vamos A encontrar Algo aquí importante Gloria al Señor Dice la palabra Del Señor Nunca fue celebrada Una Pascua Como esta en Israel Desde los días De Samuel el profeta Ni ningún rey De Israel Celebró Pascua Tal como la que Celebró el rey Josías Con los sacerdotes Y levitas Y todo Judá E Israel Los que se hallaron Allí juntamente Con los moradores De Jerusalén Esta Pascua Fue celebrada En el año 18 Del rey Josías Amén Aleluya Mire como le parece allí Alabado sea El nombre del Señor La palabra Pascua Aparece En En latín También aparece En el griego En latín Aparece como Pascha En griego Es con la tilde En la A Pascha Que significa Básicamente Paso O salto La Pascua Inicialmente En la antigüedad Era una fiesta Inicialmente Era una fiesta De pastores En la que se sacrificaba Un cortero Como ofrenda Para pedir fecundidad Y luego fue Que pasó a ser Una celebración De la liberación Del pueblo judío De la esclavitud Cuando ellos salieron De Egipto Así que La conocemos Hasta hoy Como la Pascua judía Y es la fiesta Religiosa más antigua Que los judíos Celebran Recordando Cuando Partió el pueblo Hebreo Junto con Moisés A través del Mar Rojo Santo el Señor Ellos lo recuerdan Y lo celebran Así que Josías retomó Esta celebración Que habían Olvidado Por tantos años Y conforme A la ley De Moisés Según Todos esos hechos Que él ha Hecho Bendito sea el Señor Conforme a la ley De Moisés Ninguno otro Hubo como Josías Como él Ni otro como él Se levantó Después de Josías O sea que Ese hombre Dejó una grande huella Ese hombre Dejó huella En la tierra Amén En ese En ese cargo Que tenía En ese reinado Que tenía Y también Podemos ver En la palabra Que cuando él Falleció Todo el pueblo Los de Judá Y de Jerusalén Hicieron duelo Por él Amén Mire como era De importante Gloria al Señor Y lo que había Hecho para Dios Porque eso Cuenta también Delante del Señor Aún el profeta Jeremías Si usted lo mira Por acá En el versículo Veinticinco Del capítulo Segundo de crónicas Capítulo treinta y cinco Versículo veinticinco Si usted lo mira Mire que dice Y Jeremías Endechó en memoria De Josías Todos los cantores Y cantores Cantoras recitan Esas lamentaciones Sobre Josías Hasta hoy Y las tomaron Por norma Para endechar En Israel Las cuales están Escritas En el libro Los lamentos Alabados sea En nombre del Señor Así que Imagínese La talla de hombre Que era Bendito sea el Señor Que aún este Quedó en la memoria De este profeta Mayor Como Jeremías Que lo endechó También Lo lloró Lo lamentó Gloria al nombre Del Señor Y como dice Los salmos Capítulo ciento Dieciséis Versículo quince Estimada es A los ojos de Jehová La muerte De sus santos Cuando aquí en la tierra Se hace algo Allá en el cielo Se registra Amén Y Dios Honra a los que le honran Esto trae memoria Me trae también A memoria En este momentico Que está muy tibiecito Todo Que con este texto Se definitivamente Se hace realidad Con aquellos hombres Que sirven a Dios Con de todo su corazón Hombres y mujeres Sirven a Dios De todo corazón Y han entregado todo Amén Y uno ve Que esos funerales De estas personas Se convierten En una fiesta Con el Señor Amén Allí no hay No hay nada sombrío Ni nada lucro No hay nada de eso Alabado sea el nombre del Señor No existe Como esa Como ese palpar De la muerte Sino al contrario De la vida Porque está en la presencia Del Señor Recuerdo que este domingo Amén Yo no estuve presente Pero si desde aquí Desde la distancia De este domingo pasado Vi un funeral así De un verdadero hombre De Dios Quien en vida Se llamó Julio Barrio Escobo Muy Mi pastor Muy asistido El número de personas Pero ante todo Muy respaldado Ese servicio Fúnebre Por la presencia De Dios Que lindo eso Tenía tristeza En mi corazón Porque tal vez No le iba a volver Obviamente no le iba a volver A ver aquí Un día nos veremos Un día estaremos Todo junto En el reino de los cielos Pero a la vez También gozo Porque todo Estaba bien detallado Programado por el Señor Y habían detalles Yo vi detalles Alabados sea el Señor Como hasta en los días El Señor permitió Que fuera un sábado Domingo Un fin de semana Son de pequeños detalles Que uno alcanza a analizar Que el Señor No se le escapó Absolutamente nada Para que lo acompañaran Todo el pueblo Para que no Nadie dijera No es que no puedo Para que no hubiera Ningún impedimento Y así fue Gloria al nombre del Señor Yo me gocé bastante Aunque había tristeza Pero esto es así Porque Dios honra A los que le honran Que bueno es ser fiel a Dios Que bueno es ser vile al Señor Y Dios tiene precisamente En honra La muerte de sus santos Porque solamente Dios conoce Con qué corazón Ese hombre Le sirvió al Señor Conocía el corazón De Josías también A su nombre Sea la gloria Entonces Estamos hablando Que hoy Dios Busca reformadores espirituales En cada punto Cardinal de la tierra En este siglo XXI Para que se pongan En sus manos Y confirmen su pacto Con la palabra de Dios Amén Para que hayan cambio Así como hizo este pueblo Que confirmen ese pacto Para que hayan cambios espirituales Y se pase de la frialdad A la efervescencia espiritual Porque es que hay mucha frialdad Amén Y a la efervescencia espiritual En este mundo Y lo que sucedió Por ejemplo Ese día Del hallazgo Del libro De la ley Desde el rey Hasta el último Del pueblo En todo el grupo Fue una intervención Del Espíritu Santo Ese día Llegó El avivamiento Más grande Que Israel Haya visto Todo inició Con un hombre Con un líder Que buscó a Dios Y le creyó Al libro De la ley Y a la palabra De Dios Le creyó A Dios Y a su palabra Josías marcó Un antes Y Josías marcó Un después En Israel Con ese hallazgo Del libro De la ley Cuando usted lo lee Usted siente La presencia Del Señor Porque si usted lo lee Y lo escudriña Mira lo importante Que es Hallar El libro De la ley Y cuando lo hallamos En el corazón A su nombre Sea toda la gloria Josías Encontró la ley En lo físico En el pergamino Pero también La yo Esa ley En su corazón Santo el Señor Y hoy Hay que orar A nivel mundial Para que la humanidad Lo oír Amén Alabado sea el Señor Para este tiempo Que escuchen La palabra de Dios También Hallen la ley De Dios En su corazón Y confirme Su pacto Con Dios Y obedezca A todo lo que dice Este libro De la ley Que hoy nosotros Llamamos La Biblia Y la pregunta es ¿Por qué se llama La Biblia? Sencillo Porque el nombre Biblia Viene del griego Que significa Los libros Y del griego Pasó al latín Y del latín A las lenguas Occidentales Es una palabra Es una palabra Singular Es una palabra Femenina Que designa La colección De libros Sagrados De los judíos Y cristianos En un solo tomo De 66 libros Mire Usted diga Que no Que usted no tiene biblioteca En un solo tomo Usted tiene aquí 66 libros Para la alabanza Y para la gloria De nuestro Dios Gloria al nombre del Señor Toda una biblioteca En casa Y a su alcance La Biblia es el libro Más leído Y vendido De toda la historia No hay ningún Escritor Ni lo habrá Que sea tan universal Como la Biblia Amén El autor de la Biblia Es el Todopoderoso Y a él damos la honra Él damos la gloria Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Señor Que lindo es El Señor Alabado sea su nombre Hay que obedecer Lo que dice la Biblia Que es la palabra de Dios Porque el gran reformador Y regenerador De nuestra alma Es el Espíritu Santo De Dios La fe viene por el oír Dice la Escritura El oír la palabra de Dios Y si tú oyes La palabra de Dios Ella te limpia Y cambia tu manera De pensar De vivir Te dirige A toda sabiduría Te dirige A toda verdad Y este mensaje bíblico Es para todos los hombres Grandes y pequeños Letrados y no letrados Para ricos y pobres Etcétera Etcétera Para reyes Como el ejemplo Que hoy estamos viendo Del rey Josías El mensaje La Biblia Tiene el propósito De que conozcamos Y militemos En el camino de Dios Que nos lleva a la salvación Que es a través De su Hijo Jesucristo Alabado sea el Señor Aleluya La Biblia Me muestra a Cristo Como el único camino Al cielo Todo lo que el hombre Me muestre aquí en la tierra Que sea otro camino O otra alternativa Para entrar al cielo Eso es falso Que me muestren allí Que el santico aquí Que la velita allí Que la virgencita tal Que el canonizado aquel Que el monje tal Todo lo que te muestren Fuera de Cristo Es puro engaño Y si tú te dejas Engañar y enredar Es porque no lees La Biblia Porque no escudriña La palabra del Señor Lea la y verá Y descubrirá usted La verdad Cuando el rey Josías Y el pueblo leyeron Todo lo que decía El libro de la ley Todo lo que estaba escrito En el libro de la ley Este mismo Que hoy tenemos nosotros Que ese hombre Quedó postrado Delante de Dios Y le creyó a Dios Y le creyó a su palabra Y se dio cuenta Que él y su pueblo Andaban mal con Dios Y se humilló Para que el juicio No les alcanzara Santo el Señor La pregunta es ¿Cuál es su actitud Cuando usted oye La palabra de Dios Y sabe que viene El juicio de Dios Ahorita Que ya se acerca Y que pronto Tristemente llegará Porque llegará A ese periodo terrible De la gran tribulación Alabado sea el Señor Se humillará usted Se consagrará usted A Dios O sigue revolviéndose O revolcándose En el pecado Y dándole rienda suelta A los placeres de la carne A las pasiones desenfrenadas Que solo te van a traer Desgracia y muerte Santo el Señor ¿Por qué cree usted Que se está manifestando Hay una manifestación De tantas señales En el mundo Al mismo tiempo ¿Por qué cree? ¿Cómo lo ve usted? Guerras Rumores de guerra Volcanes activos Temblores de tierra Aún donde nunca antes Había habido un sismo Se mueve Se sacó de la tierra Tsunamis Tornados Huracanes Tempestades Y pare de contar Todo lo que Las señales Que se están manifestando Al mismo tiempo Precisamente ¿Por qué? Para que la humanidad Represione Por un momento Haga un alto En su vida Y se dé cuenta Que el mundo Está llegando A su final Específicamente Se está acabando El tiempo De la dispensación De la gracia Porque después De que se acabe La dispensación De la gracia Amén Viene la gran tribulación El tiempo Del cumplimiento De la profecía bíblica Que está Prácticamente En acción Porque vienen Los juicios De Dios Sobre la tierra En ese periodo De la gran tribulación Y al enemigo También dice la escritura Que le queda poco tiempo Que en breve Será enviado A prisión Entonces Él hace su diablura Lo más rápido posible Que sea Porque sabe Que escrito está Santo el nombre Del Señor Lea Lea la Biblia Amén Y mira lo que Lo que dice Léalo Que la Biblia Todo eso lo dice Le hace todo el libro El Apocalipsis Y no piense Que se va a enloquecer Eso es un cuentico Del diablo Que el Señor Lo retrenda Ay Antiguamente Se decían No vaya a leer El Apocalipsis Porque vea Se chifla Se le corre el techo Mentiras del diablo Al contrario Si usted lee El Apocalipsis Que es el libro Revelación El último libro De la Biblia Usted se va Usted se le van a abrir Los ojos espirituales Y se va a dar cuenta Lo que Dios Tiene preparado Para este tiempo final Se va a volver un sabio Una sabia Dios tiene reservado Para el tiempo futuro También Todo está escrito allí Alabado sea el Señor Y mire Obsérvelo Y analícelo Y verá todo lo que Usted va a encontrar Aquí se advierte En la Biblia Todo lo que usted Quiere saber No tiene que ir al brujo Ni al hechicero Que va a pasar mañana Escrito está En la palabra del Señor Gloria Para que su alma No se pierda Y usted Y usted podrá ser Una persona muy Déjeme decirle En este momento Muy respetada O reconocida O muy famosa O muy estudiada O muy de renombre En este mundo Pero si usted No se entera De lo que dice La palabra de Dios De lo que dice La Biblia Será el más ignorante Sobre la faz De la tierra Porque primero Es tener a Dios Por encima De todas las cosas Y si lo Y si lo tiene En poco De último Por allá Usted ya lo perdió Todo Nada habrá hecho En la tierra Porque perder el alma Por no haberse Capacitado En Dios Y en su palabra Van o habrá Sido Su transitar Por la tierra Santo el Señor El Señor Nos lo dijo A los que Se O le dijo A los que se creían Amén Todos aquellos Que se creían Ser algo en la tierra Usted lee Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 17 Y allí le dice Le dice En la cara A ellos Y a todo El que se cree Ser algo En la tierra Dice la palabra Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y no Y dijo Y dice Y no Y dice el Señor Y no sabes Que eres Un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Santo el Señor Él le da también Una respuesta Porque ellos estaban Muy engreídos Y muy convencidos Creyendo que eran Alguien en la tierra Pero resulta que Si esa persona Por más Que sea De renombre Aquí en la tierra No tiene a Cristo Es un don nadie Es conocido en el mundo Pero desconocido En el reino de los cielos No está inscrito En el libro de la vida Para salvación Lo habrá perdido todo Santo el Señor Como la ve Mi hermanito Mi hermana Amén A las palabras de Jesús Santo el Señor Yo podría decir Que la sacó El Señor Del estadio Santo Dios Hizo el gol olímpico Para que Me entienda El Señor No se le escapa Absolutamente Nada De lo que hay Dentro de nuestro corazón Él nos conoce mejor Que a nosotros mismos Y si anda En tibieza espiritual También déjeme decirle Que dejo una palabra Para todos los tibios También está en Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 15 Y 16 Para que lo lea usted Que a los tibios Vomitará de su boca Esto quiere decir Que la tibieza Es un estado intermedio Entre el bien Y el mal Entre lo santo Y lo profano Hoy lo vemos Cuando a lo malo Le dicen bueno Y a lo bueno malo Y eso Dios Lo aborrece Lo escupe Para ir al cielo Hay que estar Definidos Y comprometidos Con Dios A usted Usted le sirve a Dios O le sirve al diablo Es una cosa O es otra Pero por una Fuente misma De agua No puede salir Al mismo tiempo Agua dulce O agua salada Amén Sabe una cosa Sale una cosa O sale la otra Pero ambas No pueden salir igual Por eso se tiene Que definir La enseñanza Que nos dejó Este rey Josías Es hacer lo correcto Amén Es hacer todo Lo que esté bien Y para ello Se necesita tener En el corazón Grabada la ley De Dios Para cambiar Amén Bien en todo Alabado sea el Señor Para hacer un cambio Como lo dicen Los salmos Ciento Diecinueve Versículo Ciento cinco Lampares a mis pies Tu palabra Lumbera A mi camino Hay que tenerla Definitivamente La que nos guía La que nos dirige La que nos orienta Y no saque disculpas Que usted es así Porque su familia Es mala O porque no tuvo Un hogar Tome la decisión De cambiar O reformar O reformar su historia Familiar Y conviertas En un ejemplo Familiar Para bien Y corte con toda Maldición En el árbol Geonológico Viendo a Cristo Viniendo a él Bendito sea el Señor Como lo hizo Como se humilló Josías Y si no tiene Una familia Pues Dios Se la va a dar Amén Porque Dios Es un Dios De justicia La decisión De este rey Josías Agradó a Dios Le permitió El privilegio Que bajo su reinado Fue hallado El libro de la ley Ese fue El más grande Tesoro Que encontró Josías Yo también creo Que ese es el más Grande tesoro Que he encontrado A Cristo En mi corazón Aleluya Y hoy también Amén Es para ti El Señor Te está dando La oportunidad De encontrarte Con su libro Con la palabra De Dios Usted que está aquí Por los medios De comunicación Hoy tal vez Si no ha escuchado Nunca este mensaje Hoy te estás Encontrando Con el libro Con la palabra Del Señor Para que te Aperciba De lo que está escrito De los juicios Que vienen muy pronto Sobre la tierra Amén En la gran tribulación Ya le dije Pero que también Está escrito Que nos guardará Sus hijos De esa hora Que viene Amén Porque el viene Cristo viene pronto Por su iglesia Que somos cada uno De nosotros Alabado sea En nombre del Señor Amigo y amiga Que nunca has tenido Una experiencia Con Dios Él te invita A conocerlo En esta noche Y te invita Para que Hagas una reforma En tu vida Aceptando a Cristo Como tu Señor Y Salvador Salvador de tu alma Para que pases De muerte A vida Para que Él El Señor Reforme a tu viejo Hombre Lleno de maldad Y de pecado Que hay en ti Y cambie Amén Amén Esa vieja manera De vivir Y hoy tu vida Se reforme Y se convierta En una nueva criatura Lavada por la sangre Que derramó Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Allá hace más de dos mil años En la cruz Te quiere salvar Y bendecir Permítele a Cristo Que sea el reformador De tu existencia Sacando al diablo Que tiene Lo tiene a usted Atrapado En la mentira En el engaño En la falsedad Hay tanto pecado De que hoy el mayor Y más grande Los reformadores De reformadores De la historia humana Te quiere cambiar Y hacer de ti Un hombre Y una mujer Amén Nueva Él quiere Que tú seas Aleluya Que tú seas Ese hombre nuevo Que sea esa mujer Diferente Agradándole a Él De tal manera Que así Estará listo Aprobado Y aprobada Para entrar al reino De los cielos Cristo viene pronto Alabado sea el Señor Le doy honra Y gloria al Señor Hasta aquí la palabra Amén Témosle gracia al Señor Al reformador De los reformadores Y quiere que tú También te levantes En el nombre de Jesús Allí donde estás En tu hogar En tu casa En el lugar Donde te encuentras Porque Dios Tiene grandes cosas Para con tu vida Alabado sea El nombre del Señor Él es el dueño De nuestras almas Te le honra Y gloria al Señor Incline su rostro Por un momento Allí donde usted Está en reverencia A la palabra del Señor Padre te alabamos Padre te adoramos Oh Cristo Tú estás aquí Tú eres real Señor Aleluya Y quieres salvar Las almas Y usted que está tibio Usted que está indiferente Levántese en el nombre De Jesús Porque es tiempo De estar Siendo un hombre Una mujer Que arda en fuego Allí Dios quiere hacer de ti Una flama de fuego En la presencia del Señor Un instrumento de Dios Un instrumento Para este último tiempo Un instrumento Para llevar su palabra Un instrumento Para cuando tú pongas Tu mano Sobre los enfermos Ellos sean sanados Libertados Un instrumento Que tenga Palabra de consejo Palabra de vida Usará ya Pero tienes que decidirte A buscar a Dios Como lo hizo Josías Tienes que decidirte A humillarte Delante de la presencia Pero el Señor Tienes que decidirte Por el libro De la ley Que hoy se ha hallado En tu corazón Oh Sebekebo Aisrikebu Abajate Te esquindecando Hamantseikala Oh gloria Tu nombre Oh precioso Rey Cuantas almas Necesitadas Señor Cuantas vidas Te necesitan Llénate en esta noche Amado Amada Llénate en el nombre De Jesús De Nazaret Oba rey Salaba Recibe El Espíritu Santo En el nombre De Jesús Reciba Los Hamasui Que leja Icatasui Que lenga La Javaya Eizacamalaya Oh gloria Su nombre Gracias Señor La gloria Suya La honra Suya Y la Oba Suya De ella Pertenece A la Batía Señor Amigo Y amiga Tú que me Escuchas Amén Te hago una Invitación De parte Del Señor Para que lo aceptes Para que lo recibas En tu corazón Como tu Señor Y Salvador Repite conmigo Esta oración Bendito tu nombre Repite en alta voz Con voz en cuello Porque hay que confesar Con alta voz Que Jesucristo Es el Señor Repite esta oración Y dile Jesús Te pido perdón En esta hora Límpiame Lávame Con tu sangre Bendita Límpiame Todos mis pecados Me arrepiento Señor De mi maldad Y abro mi corazón Para recibirte Como mi Señor Y Salvador De mi alma Inscribe mi nombre En el libro De la vida Para que de allí Jamás mi nombre Sea borrado Ayúdame Señor A levantarme A ser un instrumento De honra Para ti Señor Un reformador Espiritual Para mi casa Hogar Y familia Y gracias Por salvarme Señor Gracias Por libertarme En esta hora Por hacerme libre Porque tu palabra Dice Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Amén Voy a orar un poquito Por ti En esta hora Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Mira cada vida Que se convierte O cada descarriado Que retorna a ti Señor Mira Dios Mira Dios mío Aquellos que vienen Humillados Delante De tu presencia Palabra dice Señor Que los ángeles Se gozan Hay fiesta en el cielo Cuando un pecador Viene a Cristo Se arrepiente Señor Creemos en fe Creemos que tu permites Que la palabra Vaya envuelta Bajo el fuego De tu santo espíritu Y alcance las almas Señor Y estas almas Que están siendo Alcanzadas Tú las llenes Con tu santo espíritu Y rompas cadenas Allí Amaz Jesucristo De Nazaret A través De la palabra En el nombre De Jesús Señor Sánales Libertales Bendíceles Y camasoha Y tengas Los inscritos Allí En el libro De la vida Para que cuando Tú vengas Que vienes pronto Todos seamos Levantados Para honra Y gloria De tu nombre Amén Y amén Gloria al Señor Dios les bendiga Amados hermanos Y con el favor De Dios Si el Señor No ha venido Hasta la próxima oportunidad Dios los bendiga A todos Amén